Vamos a la orden, ya saben Y ahorita se suben otra vez, porque le tenemos una sorpresa ¡Ese grito mexicano! A ver, ¿qué le cantamos? Pásame la botella, viejo, pásame la botella A ver, ¿qué le cantamos? Pásame la botella, viejo, pásame la botella A ver, ¿qué le cantamos? A ver, ¿qué le cantamos?